¿Qué tal amigos? Les saluda su meteorólogo Henry Golak, el abrazo por supuesto. Tengan todos ustedes precisamente ese agradecimiento por continuar con nosotros. Vamos de inmediato a esta información y a ver esta cámara en vivo de Marco Island Beach. Hay por supuesto lluvias y tormentas, incluso actividad eléctrica, esto en Florida. Es importante destacar lo que está pasando en estos momentos. Mire usted, mire lo que acaba de suceder realmente impresionante. Le decía, actividad eléctrica y eso fue un impacto que hasta lo sentí por aquí. Increíble, es lo que acaba de suceder en vivo.